Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar de meditar todos los misterios del Rosario. Este es el penúltimo. La Asunción de María al Cielo. No es Ascensión porque Jesús ascendió al Cielo por su propia fuerza. Ella es Asunción porque la sube Dios a ella. La sube en los ángeles a la Virgen. En cuerpo y alma. Me pongo en este misterio a pensar en los apóstoles que encontraron la tumba vacía. Porque María realmente no murió. Muerte, muerte. Esa que nos da normalmente a nosotros. Que nos terminamos pudriendo en una tumba o incinerados. Eso a María no le dio. Ella se transformó. Se transfiguró. Se despertó de esta vida humilde a la vida gloriosa. Porque en ella no había ningún pecado. Y este misterio me hace pensar que el corazón de María está vivo. El inmaculado corazón de María. Y entonces le digo, Madre, tócame. Madre, abrázame. Madre, yo sé que tu corazón late por mí. Madre, yo sé que tu boca se abre frente a Jesús. Que también está en gloria. En cuerpo y alma para hablarle de mí. Madre, háblale de mí. Cuéntale lo que me pasa. Madre, yo necesito que me desates un nudo. Que me hagas un milagro. Madre, te estoy pidiendo por esto. Y aquí es cuando yo me pongo con la Virgen a dialogar. Sé que cuando yo resucite también, incluso me preparará café. Y probaré algunas galletitas hechas por ella porque ella es una mamá. Y así, en este momento, aunque no hay café ni galletas, hay amor, hay abrazo, hay confianza. Y hay alegría de su triunfo. Alegría de que ella está en el cielo. Alegría de que, aunque mi madre de la tierra se la comió la tierra, Dios va a tener que resucitarla para que yo la vuelva a ver. Mi madre del cielo no murió nunca. Y vive para interceder por todos nosotros en el cielo. Y este es un momento de renovar nuestra consagración, nuestra entrega a ella, y de alegrarnos de su gloria eterna. Bendita seas por siempre, María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un Dios se le crea en tan graciosa belleza inmortal. A ti, celestial princesa, yo te ofrezco en este misterio mi alma, mi vida, mi corazón. Mírame con compasión y nunca nos dejes. Y bendícenos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.